Buenos días, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Desde la Secretaría Científica de Abdeba hemos puesto en marcha un proyecto que consiste en crear un archivo sobre la historia de nuestra institución, entrevistando a sus figuras más relevantes, es decir, entrevistando a esas personas que con sus ideas y con su liderazgo han dejado su huella en la identidad de Abdeba. Y por eso te llamamos, para que nos cuentes tu experiencia, porque tu testimonio tiene una riqueza que sin duda va a contribuir a que podamos entender el recorrido institucional de Abdeba desde su fundación, cuando fue reconocida por la IPA como Sociedad Provisoria en el Congreso de Jerusalén del 77. Ha tenido un lugar muy relevante en la historia de Abdeba, ha sido fundador y director del Departamento de Niñas y Adolescencia, ha sido director del Instituto de Formación, ha sido presidente de la institución, director de biblioteca y de publicaciones, autor de grandes publicaciones, de dos libros, ha sido profesor en los seminarios de formación y en la creación de YUSAM. No solo profesor, diría yo, también ha sido un maestro y doy fe de ello, ya que ha sido profesor mío, y has dejado una marca muy importante en mi formación como analista de niños y adolescentes. ¿Tú entras a Abdeba, Raúl, en qué año y en qué circunstancias? Cuéntanos. Bueno, sin querer ser demasiado preciso, yo entré en Abdeba en el año 77, en una condición de miembro adherente de APA absolutamente reciente, porque apenas me recibí y me dieron el título, me inscribí en Abdeba, donde me sentí muy bien recibido. Y bueno, quiero dejar un recuerdo, ¿no es cierto?, que todavía no estaba siquiera el edificio, había una oficina en la calle Honduras, lo cual me llamó mucho la atención porque Honduras y psicoanálisis, ¿no es cierto?, ya daba un pie a una expectativa muy interesante acerca de que estaba en una nueva institución psicoanalítica. Bueno, después viene lo que vamos a hablar. ¿Qué buscaba un joven psicoanalista en la Abdeba de ese momento, Raúl? ¿Qué era lo que Abdeba en ese momento te ofrecía? ¿Qué era lo que te atraía de aquel proyecto? ¿Qué era Abdeba en ese momento? Cuéntanos. Bueno, en mi caso particular, yo tenía la garantía de que lo que pudiera tener que ver con mi vocación psicoanalítica iba a funcionar en un ámbito muy propicio, porque uno de los estímulos para asociarme a Abdeba era que estaban todos mis maestros, ¿no es cierto?, los directos, es decir, mi psicoanalista didacta y mis supervisores y la gente que yo más respetaba, ¿no es cierto?, y eso para mí era una garantía. Pero también al mismo tiempo un enorme conflicto, ¿no es cierto?, porque también tenía una pertenencia a APA que no pude elaborar suficientemente porque le debo mucho también en cuanto a que mi formación inicial fue en APA y también obtuve una enorme recepción, ¿no es cierto?, formativa que, bueno, que no la olvido y que sigo respetando y que sigo agradeciendo todavía, ¿no? Es decir, nunca estuve en conflicto con APA. Pero, ¿qué te ofrecía Abdeba que hizo, más allá de las filiaciones personales, teóricas, profesionales, ¿qué te ofrecía Abdeba, qué era Abdeba en ese momento, que eran los momentos del inicio de la creación, ¿no?, del lanzamiento de un proyecto. Sí, mirando retrospectivamente, aparte de lo más inmediato que es lo que mencioné, que estaban mis referentes psicoanalíticos, ¿no es cierto?, creo que el pertenecer, como me había ocurrido en otro momento, por ejemplo, con el clínico de Lanús, ¿no es cierto?, y la residencia, empezar, ¿no es cierto?, un proyecto, ¿no es cierto?, siempre a uno le da la impresión de que le va a dar también oportunidad de poder poner en marcha y participar, ¿no es cierto?, en una situación de creación, ¿no es cierto?, que no tiene límites, ¿no? Para un joven, ¿no?, eso es una atracción enorme, ¿no? En cierto sentido fue así también, eso se cumplió. ¿Cuándo crees que se empezó a gestar Abdeba y en tu opinión por qué? Bueno, no sé cuándo se empezó a gestar, porque yo era, cuando se empezó a gestar, yo era candidato de APA, ¿no es cierto?, y había una cierta división, casi diría, material, ¿no es cierto?, entre la capa superior, ¿no es cierto?, de los que ya eran miembros de APA y los que éramos candidatos, que no éramos siquiera integrantes de la institución. Así que lo primero que llegaron fueron rumores y después, bueno, directamente algunos docentes que promovieron, ¿no?, una nueva institución que se estaba creando, bajo algunos argumentos que eran paradojales, para mí, ¿no es cierto?, porque tenían que ver con la ética, ¿no?, en donde uno se sentía como que era un chico y que se estaba hablando de algo que pasaba entre los padres, pero que se estaban separando porque no se podía saber justo qué es lo que pasaba, pero había ese rumor, se usaba la palabra ética como la palabra clave, digamos, que reunía todo eso, pero también, como hablábamos hace un rato, me parecía paradojal que se hable de que había gente no ética en APA y que al mismo tiempo existiera para mí la no ética manera de promover entre candidatos dentro de una institución que uno rompiera con esa institución y pasara a una institución que se estaba a propiar, ¿no? Así que entré en una situación de cierto conflicto, APDEVA, lo cual no me parece mal, yo creo, que sostener el conflicto entre una institución siempre es bueno, ¿no? ¿Y qué distancia consideras que existe entre el proyecto fundacional de APDEVA y lo que APDEVA es hoy? ¿En qué medida, en tu opinión, crees que se cumplió con ese proyecto originario que los fundadores crearon como ideario, como mito, y lo que hoy es APDEVA en la actualidad? Bueno, en cuanto al mito, ¿no es cierto?, yo creo que exactamente fue un mito originario sobre la ética, ¿no es cierto?, no mucho tiempo después, bueno, algunos años después quizás, eso se fue diluyendo, ¿no es cierto?, este... no creo que haya diferencias tan importantes entre los analistas de APA y de APDEVA. Pienso que algo que no se ha estudiado a fondo, y hay muchas resistencias a hacerlo, porque quizás en todo ámbito existe esa resistencia, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta que coincidió el nacimiento de APDEVA con el golpe militar, ¿no es cierto?, y yo a lo largo de la... de mi presencia en APDEVA y de mi involucración en APDEVA he notado que la política dentro de la institución, o de las instituciones, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con la política del país, también, ¿no es cierto? Bueno, creo que fue un momento muy hermético, ¿no es cierto?, de que no teníamos acceso a muchas cosas, los jóvenes, o jóvenes entre comillas, en relación a los maestros, ¿no?, y que poco a poco se fue diluyendo, como te decía antes, la idea esa de la... de los símbolos, ¿no es cierto?, como, por ejemplo, lo de la ética, ¿no es cierto?, uno empezó a percibir que la ética existe o no existe, ¿no es cierto?, que a veces se confundía la ética con la moral, ¿no es cierto?, pero que de último, no es lo mismo, este... lo que pasa en APDEVA o APDEVA, o es lo mismo, eso ya no fue más una diferencia importante, ¿no es cierto?, a mí me tocó ser presidente de APDEVA en el año 2000, 1999, este, el primer año de presidencia, y tuve oportunidad de comparar, ¿no?, y si bien existía esa... todavía, ¿no es cierto?, de esa especie de boca-river entre APDEVA y APA, éramos dos equipos, nosotros jugábamos a lo mismo, y había buenos jugadores, malos jugadores, había algunos que eran más éticos, otros menos éticos, unos más morales, otros menos morales, ¿no?, como dos equipos que, bueno, que están enfrentados, pero que en realidad están jugando a lo mismo, ¿no? quedó como una especie de estela, ¿no es cierto?, de competencia entre una y otra, que todavía persiste, pero que es muy, muy relativa, ¿no? Pero la fundación, la creación de APDEVA, la fundación y los primeros tiempos, ¿crees que estuvieron muy interrelacionados, muy determinados, por el contexto social y político? hablabas del golpe militar que sufrió la Argentina en esos años, ¿no? ¿Pensás que hay relación, o cómo relacionarías, mejor dicho, una cosa y otra, en lo que fue la historia, la fundación y la creación de APDEVA? Bueno, a ver, sí, no puedo relacionarlo porque tendría que ser, digamos, no lo puedo sustentar, suscribir totalmente, ¿no es cierto?, pero desde observación para mí, ¿no es cierto?, que tanto APA como APDEVA en esa época eran dos lugares muy herméticos, ¿no es cierto?, con mucha verticalidad, con mucho secreto, ¿no es cierto?, que había una casta, ¿no es cierto?, es decir, un poco como las castas militares, ¿no es cierto?, y que, bueno, si bien, obviamente eran personas que se analizaban, etc., etc., yo creo que era algo que sobrepasaba a las personas, ¿no es cierto?, para hacer una cuestión que, bueno, yo después lo trabajé bastante en otros temas, como que, bueno, la influencia que tiene, digamos, lo pulsional, ¿no es cierto?, de la cultura, ¿no es cierto?, ya no proveniendo de lo biológico, sino de la última teoría pulsional de Freud, ¿no es cierto?, bueno, que la cultura, ¿no es cierto?, y lo pulsional están muy relacionados, ¿no es cierto?, y que los psicoanalistas tenemos una cierta tendencia a eludir el tema de que somos tan sujetos y tan enajenados a la cultura como cualquier otro, y dentro de la cultura está, bueno, nuestro sistema político, ¿no es cierto?, así como en esa época hubo tanto, digamos, tanto hermetismo, ¿no es cierto?, más parecido a una estructura militar, ¿no es cierto?, que yo te contaba antes, ¿no es cierto?, que incluso las autoridades elegían a dedo al principio, ¿no es cierto?, después hemos ido pasando otras épocas, ¿no es cierto?, que, bueno, que ocurrió, que se democratizó todo muchísimo, ¿no es cierto?, y que incluso en las épocas de crisis de la política también se acompañó de crisis en la política de las instituciones, ¿no es cierto?, así que eso es algo que lo podría estudiar alguien desde afuera, ¿no es cierto?, y que fue estudiado en otras instituciones como, por ejemplo, el policlínico de Lanús y toda la, también gesta, entre comillas, de Goldenberg, que fue estudiado por un antropólogo, ¿no es cierto?, como sobre esa idea, ¿no es cierto?, de libertad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, estaba, este, estábamos, digamos, pasando por un momento en que se estaba preparando un golpe militar que iba a ser lo más cruento que pasó en la Argentina en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, entonces nosotros estamos en la Universidad de Oro, ¿no es cierto?, y en un servicio hospitalario que también parecía de oro lo más avanzado, lo más propicio para el aprendizaje y para la experiencia, ¿no?, que, bueno, sí, que había una sobredeterminación, ¿no es cierto?, cultural, social y política. Sí, bien. Y hablando más concretamente de aquellos años, Raúl, ¿cómo recuerdas tu práctica como psicoanalista en los años de la fundación de Abdeba? ¿Qué cambios notas? ¿Trabajas igual? ¿En qué se diferencia? ¿Por qué? Bueno, obviamente, la experiencia de la clínica y de pensar la clínica, ¿no?, y de pensar desde la clínica la teoría personal, ¿no es cierto?, ha ido a que uno vaya cambiando mucho también en relación a la cultura, ¿no es cierto?, y a las nuevas modalidades de vida del momento actual, ¿no es cierto?, pero en cuanto a la institución también ocurrió lo mismo, ¿no es cierto?, es decir, a medida que se fue avanzando, ¿no es cierto?, en la vida social, digamos, a medida que fue pasando la historia, también se fue cambiando la historia de las instituciones, no solamente de Abdeba, sino también de APA y de las otras instituciones del país, que también democráticamente fueron incluidas, luego en una, te puedo decir, una gran institución, ¿no es cierto?, psicoanalítica del país, ¿no?, y esto lo he vivido en carne propia, porque en mi presidencia yo fui el que impulsó que se haga una reunión de las instituciones de todo el país y no que estén, este, digamos, compitiendo entre sí, ¿no?, y a partir de ahí sí empezaron a hacer reuniones sistemáticas, con cosas muy cómicas como, por ejemplo, que, bueno, gente de una persona importante de APA, ¿no es cierto?, quería que estas reuniones de todas las sociedades componentes del país, ¿no es cierto?, de las votaciones, se hicieran como en un consorcio, según la cantidad de socios que tenían, ¿no es cierto?, entonces el que tenía más socios tenía más valor en la votación que el que tenía menos socios, entonces imagínate la diferencia entre, por ejemplo, APA o Abdeba y Mendoza, ¿no?, es decir, cosas que todavía eran, digamos, que eran estela de lo más hermético y fanático, ¿no es cierto?, de los primeros tiempos, de APA, pero bueno, ha cambiado mucho APA, ¿no es cierto?, yo creo que fue una mala época para el psicoanálisis, ¿no es cierto?, porque era una época en que había que pensar de una determinada manera, ¿no es cierto?, que para ser didacta tenías que pasar por una cuestión que era casi un rito, ¿no es cierto?, un rito de crecimiento, ¿no es cierto?, totalmente arbitrario y a veces con rasgos bastante sádicos, ¿no es cierto?, y hemos pasado a un momento en que, bueno, yo creo que hay mucha más democracia, la gente está mucho más cómoda, ¿no es cierto?, se siente perteneciendo de entrada, incluso la gente que se está formando, también se siente perteneciendo a la institución, así que yo creo que, bueno, que eso acompañó mi evolución y yo acompañé también la evolución de APA, ¿no es cierto?, yo siempre fui, porque venía de otro marco, que era el hospitalario, ¿no es cierto?, muy cuidadoso de mi propia manera de pensar, y como te comentaba, en la charla previa que tuvimos, a veces hasta con cierta culpa, ¿no?, y con la mirada de mis supervisores, hechos un enorme superyo en la esquina del consultorio, ¿no es cierto?, hacía la mía, ¿no es cierto?, a sabiendas de, bueno, de que era algo que se sabía quizás de lo que estaba marcado por los libros o por la reglamentación, casi se podría decir, o por la tecnología, ¿no es cierto?, de cómo se tenía que hacer un psicoanálisis, pero igual lo hacía y creo que decía así, ¿no es cierto?, en una especie de dinámica, ¿no es cierto?, de dialéctica entre la institución y mi formación personal, y no solamente en psicoanálisis, sino también en otras fases, o en otros ámbitos culturales también, ¿no es cierto?, yo creo que es algo que he notado que falta mucho en muchos psicoanalistas, ¿no es cierto?, que es una formación cultural, ¿no? ¿Y por qué crees que se dio ese cambio, Raúl? Decías que antes era una institución mucho más verticalista, ahora es una institución más democrática, más hermética y más transparente, ¿por qué crees que se dio ese cambio? Mirá, hay distintos planos, ¿no? Como te digo, hay uno de los cuales yo no puedo hablar demasiado, porque uno está demasiado inmerso en el tema, que es el tema, ¿no es cierto?, de los cambios que han ocurrido en la sociedad, ¿no es cierto? Otro de los cambios es que la creación de la facultad de psicología, ¿no es cierto?, invadió, y lo pongo entre comillas para que no se malentienda, ¿no es cierto?, el ámbito laboral, ¿no es cierto?, y el psicoanálisis dejó de ser una profesión que garantizaba un ingreso, ¿no?, que fuera digno, y a veces más que digno, ¿no es cierto?, un ingreso muy importante, hubo más competencia, ¿no es cierto?, es un poco como si dijéramos que bajamos un poco varios escalones, ¿no es cierto?, de la omnipotencia a tener que aceptar lo que somos, ¿no es cierto?, que somos psicoanalistas, que trabajamos porque, los que trabajamos como psicoanalistas por una cuestión de vocación, ¿no es cierto?, que podemos tener más o menos trabajo, que nos puede ir más o menos mejor económicamente, ¿no es cierto?, que el psicoanálisis no es algo que existe para garantizar un futuro económico, ¿no es cierto?, o de prestigio social, ¿no es cierto?, sino que es algo que se hace por vocación, ¿no es cierto?, que está en uno, ¿no? Yo he escrito un trabajo sobre la vocación, que me parece interesante mencionarlo porque yo pienso que ya la vocación es algo implícito, ¿no es cierto?, en el que va a ser psicoanalista, independientemente de que se cumpla o no con los requisitos institucionales, ¿no es cierto?, yo creo que hay mucha gente que puede recibirse, entre comillas, ¿no es cierto?, de psicoanalista en instituciones y no ser psicoanalista, y que hay gente que tiene un talento especial para ser psicoanalista y que, bueno, en un trabajo que yo escribí lo ubico en la niñez, ¿no es cierto?, como que desde la niñez hay algo que se ve, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el interés por lo inconsciente, por preservar lo inconsciente, por averiguar cómo somos subjetivamente y tratar de respetar ese aspecto personal, ¿no? Me acuerdo, el de la pata y la plata, ¿no? Exactamente, sí. Un trabajo preciso, es un trabajo muy bonito, muy entrañable, muy valiente, ¿no?, porque te muestras de cuerpo entero. Bueno, es una característica que yo creo que le hice a pesar de que soy bastante fóbico, ¿no es cierto?, fue incorporar cosas en la institución. Esa fue una, ¿no es cierto?, por ejemplo, analizar un dibujo personal y hablar de cosas personales, porque era el análisis de un dibujo que había hecho cuando era chico y que incluía un síntoma que yo lo retuve, ¿no es cierto?, hasta 50 años después, y lo resolví 50 años después, ¿no?, pero no era común que uno hable de cosas privadas, porque ahí tengo que hablar de algunas cosas privadas, así como te conté antes también que presenté libros de poesía, cuando poco tiempo antes mucha gente me decía, poeta, loco, ¿no?, porque era como un tabú también decir que uno escribió la poesía. Así que yo creo que se ha flexibilizado mucho y que la gente se ha vuelto más interesante en ese sentido, ¿no es cierto?, más sincera, más amplia, ¿no es cierto?, que se ha incorporado últimamente, ¿no es cierto?, cuando digo últimamente, digo en las últimas décadas, muchos de otras disciplinas, algunos erróneamente, ¿no es cierto?, porque a veces se asumen como filósofos porque leen algún libro de algún filósofo francés actual, ¿no es cierto?, pero no importa, ¿no es cierto?, la gente lee de todo y puede incorporar una cita de una novela o de un poema, ¿no es cierto?, y bueno, con la creación de LUSAM, que yo he sido parte de esa historia, LUSAM es el instituto académico, ¿no es cierto?, oficial, que trabaja a la par de APDEVA con APDEVA, ¿no es cierto?, ha permitido también ampliar mucho el campo, ¿no es cierto?, desde el psicoanálisis hacia otras disciplinas, trayendo a gente que nos ha enseñado mucho y que nos ha empleado mucho nuestra manera de pensar, ¿no? Así que yo creo que hubo un enorme cambio, ¿no es cierto?, si uno compara un psicoanalista de hace 50 años o actual. ¿Y qué opinión tienes entonces sobre la formación de los analistas de hoy, en comparación justamente con los analistas de hace 50 años? ¿Qué críticas, qué recomendaciones harías al respecto? Tuviste cargos de director del Instituto de Formación, presidente de la institución, ¿cómo ves la formación hoy respecto de hace 50 años? ¿Qué opinas, críticas, recomendaciones, pros, contras? Bueno, primero quiero introducir un tema que no tengo resuelto, ¿no es cierto?, pero que yo creo que en general se ha abierto mucho la formación a más gente, ¿no es cierto?, creo que a veces se está incorporando gente a la formación que no está en condiciones de ser psicoanalista, ¿no es cierto?, se es menos precavido en ese sentido, ¿no es cierto?, pero en cierto sentido también puedo decir que también la institución se juega más, porque antes la cosa era tan estricta, ¿no es cierto?, que se había constituido en algo que realmente era, como te dije antes, ¿no es cierto?, casi un rito de entrada, ¿no es cierto?, de aprobar las entrevistas, o que uno tenga que tener un análisis previo y después le hacían la entrevista, le decían un año más de análisis, como eso asegurara que alguien va a ser mejor psicoanalista porque se analiza un año más, entonces ahora me parece que todo es mucho más abierto, ¿no?, en ese sentido hay más errores en la incorporación, pero también me parece que está bien jugarse en ese sentido, ¿no es cierto?, que después se verá sobre la marcha quién está bien y quién no está mal, porque también cuando éramos muy estrictos, en la época que yo fui director de formación, éramos más estrictos que ahora, pero nos equivocamos mucho también. O sea, ¿con qué criterios, Raúl?, ¿cuáles eran los criterios que cambiaron, que marcaban la estrictez o la laxitud en un momento anterior o actual? Bueno, por ejemplo, uno era ese de que tenía que tener un análisis previo, ¿no es cierto?, y después un año de análisis didáctico y después empezar los seminarios, ¿no es cierto?, pienso que una persona puede tener un análisis previo y empezar, tener un año didáctico, empezar los seminarios y no estar capacitado para ser psicoanalista, ¿no es cierto?, lo mismo con los estándares famosos, ya de la palabra estándares, yo creo que es una palabra para pulirla en una historia de psicoanálisis, yo creo, de la IPA, y fíjate hasta qué punto está como diluyéndose la palabra también, ¿no es cierto?, yo cuando fui presidente, hablé con el presidente de la IPA y tuve una discusión, en la cual él me dio la razón sobre el tema de los estándares, ¿no es cierto?, porque en esa época era obligatorio que los análisis fueran de cuatro veces por semana, ¿no es cierto?, y yo le comenté que en Uruguay, que estaba a 400 kilómetros de acá, la gente se analizaba tres veces por semana, la gente en formación, ¿no es cierto?, y que nadie podía decir que el inconsciente en Montevideo era diferente que en Buenos Aires, eran excelentes analistas, ¿no es cierto?, entonces él me dijo, mira, Raúl, te voy a decir una cosa, esto es una cuestión política, ¿no?, el estándar también era como un estandarte, ¿no es cierto?, por eso había que mantenerlo, pero bueno, se fue diluyendo la palabra, no por algo. A partir de esa conversación empezaron las comisiones para reducir de cuatro a tres. Pero al mismo tiempo, la IPA estaba formando gente en otros países que hacían análisis intensivos, por ejemplo, ir a un país asiático y hacer análisis en un fin de semana, tres sesiones, ¿no es cierto?, cosas que estaban totalmente fuera de los estándares, o sea, que había unas cosas medio hipócritas, ¿no es cierto?, que era sostener el estandarte, ¿no es cierto?, pero después un poco se hacía lo que se quería, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido ahora mantenemos el rigor, ¿no?, pero también somos más flexibles en cuanto a aceptar que no somos omnipotentes como perceber tanto y decir este porque va de 20 veces por semana, se analiza mejor que tal otro, porque todos sabemos de nuestra clínica que hay pacientes que pueden venir cinco veces por semana y no se analizan y otro que viene dos y se analiza perfectamente, ¿no? Sin duda. Otra, perdona, otra cosa que quiero comentar para el contexto, ¿no?, de lo que estamos hablando es que yo creo que en general, ¿no es cierto?, se está estudiando menos, de menos interés por los libros, este, bueno, lo que la actualidad hace que la gente estudie mucho de apuntes, etcétera, creo que yo también fui docente diez años en la Facultad de Derecho y he notado que la gente estudiaba muchísimo menos en eso, a lo largo de esos diez años que yo estuve, ¿no es cierto?, es decir, que se ha perdido un poco la noción que para nosotros era más o menos la convencional de lo que es una persona que estudia, ¿no es cierto?, así que, bueno, yo creo que es una formación más jugada por parte de la institución, ¿no es cierto?, donde se forma gente muy bien y hay gente que está menos formada, ¿no es cierto?, y hay gente que a veces por cuestiones personales también no tienen la posibilidad de tener suficiente trabajo o trabajan de una manera que es más seductora, entre comillas, porque yo creo que la seducción es un tema poco trabajado en el psicoanálisis también, pero que trabajan más haciendo hincapié en la seducción que en el trabajo mismo, ¿no? Así que, me parece que estamos en una época de mucho más libertad y que de ahí salen muy buenos analistas, pero no todos. Y en relación al psicoanálisis con niños y adolescentes, Raúl, ¿cómo surgió la idea de crear el Departamento de Niñez y Adolescencia? ¿Qué ideales, qué necesidades teóricas, clínicas, políticas te guiaron con quienes te acompañaron? ¿Fuiste el primer director? Bueno, yo trabajé con niños que estaban en el Policlínico de Lanús en el año 64, me parece. No, perdoná, desde que yo estudiaba psicología, tenía un trabajo de investigación en el hospital en la Casa Cuna, con niños abandonados en un refugio, etcétera, etcétera, en una investigación de CONICET, yo viviría de eso, de lo que me pagaba CONICET, ya estaba trabajando con niños, y yo me formé inicialmente con Almina a ver a Turi, que era realmente una persona que fue la que divulgó la posibilidad del análisis de niños en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Y a mí, desde siempre, ¿no es cierto?, me interesó la problemática de la infancia, aparte del tema social y del tema humano, ¿no es cierto?, la problemática teórica de la infancia y de la relación del psicoanálisis, ¿no es cierto?, con la posibilidad de acceder a la niñez. ¿no es cierto?, sobre eso siempre he escrito. Sí. Entonces, había ya una tradición, ¿no es cierto?, con el psicoanálisis de niños en ADEVA y en APA. Sin embargo, por motivos que serían muy largos de explicar y que no sé si se abarcan todo lo que pasaba realmente, nunca se pudo formar un espacio que fuera dedicado especialmente a niñez. Fue Reggie Cerebriani en un simposio de Abreva, nosotros la que sugirió, hubo varias presentaciones de Mía, de Valeros, de Alicia Sirota, a la comisión directiva para que se pudiera hacer un departamento y no fue aceptada. pero Reggie Cerebriani por su cuenta cuando fue presidente, ¿no es cierto?, nos unió en ese simposio que se hizo en una escuela porque era el momento que se estaba construyendo el edificio de Abreva que también es toda una historia, ¿no es cierto?, muy linda, este, pero es un simposio muy improvisado, ¿no es cierto?, y ella, bueno, nos persiguió a Pet, a Ariane, a Alicia Sirota y a mí, nos juntó, nos dijo que diría que armemos ese departamento que, te digo, ya estaba en nuestras cabezas. Este, tuvimos tres años analizando alternativas con una persona que Luzo nos asesoró, bueno, y se organizó ese departamento que, bueno, tuvo muchísimo éxito de entrada, ¿no?, al año siguiente de su fundación se hizo la primera reunión, este, así, y asistieron más de 200 personas, ¿no es cierto?, este, bueno, yo tengo escrita en una historia del departamento, ¿no es cierto?, este, ese es, ha sido un ensayo histórico que, bueno, que va a estar a la disposición de las personas que estén armando la historia de la prueba, ¿no?, en donde se mencionan con detalles y nombres y fuentes cómo fue la creación de ese departamento que tuvo sus, que muestra mucho cómo eran las instituciones en esa época, ¿no?, la disfrutad de eso. ¿Por qué crees que no tuvo aceptación en las comisiones anteriores y Regis y Erebriani recién con la intervención de Regis y se logró? Mirá, no estoy muy seguro, pero a posteriori, este, por lo que se vio, yo creo que había una cierta, un cierto temor de que se disperse el poder, ¿no es cierto?, este, creándose comisiones por fuera de la comisión directiva, ¿no?, porque una de las características de esa comisión, por ejemplo, era que para ser elegidas las autoridades, primero se hacía una elección dentro del departamento para que la gente que trabajaba en niños y adolescentes este, eligiera sus postulantes y después iba a la asamblea general, esa, no era vinculante, era simplemente el deseo de la gente que trabajaba con niños y adolescentes, después en la asamblea general de postación de autoridades se hacía una propuesta, podía hacerse otra, pero en general siempre ganaba esa porque era la que les interesaba a las personas que trabajaban en esa adolescencia, ¿no? ¿Cómo ves la formación de niños y adolescentes en la actualidad? Bueno, este, me pensé que en la antigua sigue habiendo una gran tradición, ¿no es cierto? A pesar de que es una institución ya tiene, de edad mediana, digamos, ¿no es cierto? Pero ya tiene su tradición en el psicoanálisis de niños y adolescentes, ¿no es cierto? El departamento sigue presente, hay mucha este, participación, tenemos esa publicación, ¿no es cierto? particular, que es Controversas Online, no sé si hay muchas instituciones que tengan una publicación oficial dedicada a niñez y adolescencia, es una, es online, pero eso permite que tenga un alcance enorme y sabemos que se lee en muchos países del mundo esa revista, ¿no es cierto? así que yo creo que tiene mucha vigencia el psicoanálisis de niños y adolescentes y se ha escrito en muchos libros también. ¿Por qué es necesaria una formación específica en el análisis de niños, en tu opinión? Después de tantos años de practicarla y después de tantos años de enseñarla, has sido profesor de seminarios de niñez durante muchísimos años, ¿por qué crees que es necesaria esa formación? Bueno, desde el punto de vista más inmediato porque es muy operativa porque se ayuda, realmente tiene una acción terapéutica y lo digo a propósito así, aunque parece una mala palabra en psicoanálisis y se habla de terapéutico, pero nadie lleva a un niño a análisis para que se conozca a sí mismo, ¿no? Lo llevan porque le pasa algo y es muy eficiente a mí siempre me exportó mucha pregunta ¿no es cierto? El lugar del niño en la historia del psicoanálisis ¿no es cierto? Porque empieza en Freud ¿no es cierto? Como el niño sustantivo, el niño real ¿no es cierto? Como siendo la noxa que produce lo que va a ser ¿no? En términos positivistas la neurosis del adulto pero luego cuando habla de que las histéricas mienten etcétera y se habla de la represión primaria etcétera uno se da cuenta que en realidad el psicoanálisis parte de ahí para demostrar que en realidad no tiene acceso a la niñez ¿no es cierto? Porque la niñez es objeto de la represión primaria empezando por la niñez infantil ¿no es cierto? Entonces se crea toda una situación paradojal ¿no es cierto? Que pone en juego y en pregunta lo más profundo del alcance del psicoanálisis ¿no? Y además lo que a mí más me interesa ¿no es cierto? Que no se tome el psicoanálisis como un saber ¿no es cierto? Que lo explica todo ¿no es cierto? Sino que es un continuo trabajo de indagación teórica y clínica ¿no es cierto? Que de lo que se puede extraer como más importante es que eso tiene que estar en continuo movimiento porque si se detiene ya es falso decir que las cosas son de tal manera tiene que movilizarse permanentemente la teoría junto con la clínica ¿no? Y esto de la niñez para mí es el desafío más grande en la teoría ¿no es cierto? Esta paradoja ¿no es cierto? de que el niño es esencial en la teoría y estar al mismo tiempo por fuera del alcance bueno eso yo lo escribí bastante escribí Termino con esta pregunta tuya contestando a tu pregunta con la anterior que no termine ¿no es cierto? Yo creo que para ser psicoanalista de niños no hay que buscar una especificidad sino que hay que buscar un psicoanalista muy formado ¿no es cierto? que sea capaz de entender la complejidad ¿no es cierto? de la que te estaba hablando antes ¿no es cierto? Mi idea inicial siempre fue que primero hay que ser psicoanalista y después vos te vas interesando por bueno por todos los toda la creación ¿no es cierto? de un encuadre y de una modalidad de atender niños que nunca puede ser tan este transmisible ¿no es cierto? por lo singular que es ¿no es cierto? como el psicoanálisis de adultos ¿no es cierto? es decir no se cumple eso ¿no es cierto? mucha gente empieza teniendo niños ¿no es cierto? me parece una barbaridad yo siempre incluso una teva ¿no es cierto? yo incluso alguna vez hice la comparación este criticando una formación que se hace de esa manera en forma oficial que es de psicoanalistas de niños que no se han formado como psicoanalistas primero ¿no es cierto? como diciendo alguien que se forma en pediatría sin ser médico ¿no es cierto? me parece que es al revés ¿no es cierto? primero que tiene una visión muy amplia de la medicina pero después poder no un psicoanálisis específico sino un un acceso específico a las niñas ¿no? este así que yo creo que eso es muy importante fue uno de los motivos por los cuales yo me alejé también del USAM este porque bueno se hizo una carrera en ese sentido este me alejé que decir que deje de participar activamente pero no es que estoy peleado ni nada sigo defendiendo la idea del USAM me parece que tiene una cantidad una potencialidad enorme el USAM ¿no? pero bueno han sido este similaridades de la trayectoria nada más ¿no? este y bueno en lo actual ¿no? en lo actual en el sentido freudiano a mí cuando tengo un chico en el consultorio siempre se me despierta una un estado de de sorpresa y de curiosidad y de este y de estímulo ¿no es cierto? enorme por por esta pregunta ¿no es cierto? bueno ¿qué es un chico? ¿no es cierto? ¿no es cierto? y ¿qué es ese personaje tan frágil sin embargo que es tan poderoso ¿no? decías que es importante para formarse en tu opinión ¿no? que para poder ser analista de niños primero hay que formarse como como psicoanalista y al revés ¿tú crees que formarse como analista de niños le puede aportar le aporta valor al psicoanalista? el haber pasado por el trabajo clínico y la formación teórica del trabajo con niños mira yo me acuerdo que oficialmente ¿no es cierto? la idea de Minda Beraturi era que sí ¿no es cierto? hasta tal punto que en los seminarios en APA ¿no es cierto? ella insistía mucho por ejemplo en exhibir dibujos o o leer horas de juego ¿no es cierto? para ver analistas que no eran de niños ¿no es cierto? que es lo que podían pescar que en general pescaban muchísimo ¿no es cierto? bueno yo no creo que sea indispensable ¿no? realmente no creo que haya nada indispensable más que el análisis personal ¿no es cierto? ni los seminarios ¿no es cierto? las supervisiones se pueden hacer de distintas maneras ¿no es cierto? yo tengo y he tenido en consultorio gente que que ha supervisado y se ha analizado al mismo tiempo ¿no es cierto? yo creo que depende mucho de 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 respetar a cada uno ¿no es cierto? hay gente que no le gusta atender chicos entonces ¿cómo podés decir que es necesario para tu formación? no, no, no si crees que eso le aporta valor a la formación o crees que son caminos independientes sí o no sí o no ¿no es cierto? como tantas cosas ¿no? no creo que sea indispensable te quiero decir ¿no? hablemos del psicoanálisis como proyecto futuro ¿qué piensas del psicoanálisis como disciplina ¿no? en el futuro ¿qué retos nos esperan? ¿qué crees que pasará con él? yo creo que el psicoanálisis tiene larga vida ¿no es cierto? lo que no sé es cuánta gente se va a analizar ¿no es cierto? pero y cuántos analistas va a haber pero que los fundamentos del psicoanálisis no son un invento sino son algo inherente al ser humano ¿no es cierto? y que siempre va a haber alguien que desea saber de sí mismo ¿no es cierto? este y ahí donde está ese deseo va a haber un analista ¿no? así que lo que yo no puedo decir es cómo va a ser la formación cuántos analistas va a haber cuánta gente se va a analizar yo tengo la impresión de que ahora con todo este bisagra ¿no? que se dice esta especie de nueva experiencia bisagra tipo Gutenberg ¿no es cierto? con los medios virtuales etcétera etcétera o por una necesidad personal van a querer este explorarse ¿no es cierto? que en vez de que lo explore la computadora van a querer que sea un par ¿no es cierto? otra otro 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 no un otro pantalla ¿no es cierto? este yo creo que el psicoanálisis llegó para quedarse y de hecho este yo siempre digo este que a diferencia de otras disciplinas etcétera donde hubo tanto ismo ¿no es cierto? el psicoanálisis nunca fue un psicoanalismo ¿no es cierto? este que da un poco la idea de de límite temporal ¿no es cierto? el psicoanálisis el psicoanálisis se sostiene y se sigue alimentando este al sujeto ¿no es cierto? desde la época de Freud desde hace más de un siglo así que yo creo que lo que no podemos saber es cómo se va a formatizar no digo formalizar seguro pero ¿qué retos crees que le aguardan el psicoanálisis? ¿qué retos crees que tiene que afrontar el psicoanálisis para que mantenga para que para que se mantenga vivo? el resto más importante yo creo que está relacionado con que sigan existiendo psicoanalistas ¿no es cierto? donde está el psicoanalista está también el estímulo ¿no es cierto? de la persona deseante de psicoanalizarse ¿no es cierto? y que bueno hay que seguir haciendo una muy buena formación ¿no es cierto? de la cual van a haber psicoanalistas que que siguen atrayendo ¿no es cierto? y en ese sentido ¿cómo ves Abdeba en el futuro? bueno mira me quiero ir de lo inmediato ¿no es cierto? de cuando se está discutiendo temas de presupuesto edificio etcétera etcétera puede seguir en una oficina ¿no es cierto? de 3x3 como empezó en la calle Honduras ¿no es cierto? o en una universidad ¿no es cierto? que no tenemos tiempo obviamente pero sería bueno cuando se haga más de historia de USAM ver cómo se ideó la idea de USAM que trata de preservar la formación del psicoanálisis de la manera más depurada posible ¿no es cierto? no sé cómo va a ser pero sí que va a persistir ahora si después de Abdeba va a haber no sé una división más no nos olvidemos que volviendo al principio ¿no es cierto? cerrando como el ciclo ¿no es cierto? que antes de la formación de Abdeba hubo dos grupos disidentes en APA también ¿no es cierto? que fue una plataforma de documentos que no se ha historizado tampoco lo suficiente ¿no? si los psicoanalistas tenemos mucha resistencia a la actualización de nosotros mismos es más y esto te lo digo porque es algo que lo he trabajado en ese último libro que publiqué salieron los trabajos sobre eso yo creo que se ha estudiado poco desde el psicoanálisis a la institución psicoanalítica ¿no? yo hace años que vengo proponiendo que se haga un simposio sobre el psicoanálisis de la institución psicoanalítica ¿no es cierto? y siempre se hace sobre otros temas más que están circulando ¿no es cierto? pero esto los psicoanalistas les temo mucho ¿no es cierto? nos tememos mucho a nosotros especialmente en los aspectos más más destructivos y que están depositados en la institución ¿no? así que yo creo y bueno que esto va a seguir siendo por lo menos por un grupo de gente un desafío activo intelectual personal cultural muy importante y bueno obviamente no lo puedo asegurar pero no veo otra posibilidad que llegó para quedarse hace mucho tiempo se está quedando apelando ahora Raúl antes de terminar a tu rol y a tu función como presidente de una institución y en la vinculación que Abdeba ha tenido con la IPA y con las demás instituciones ¿no? ¿qué marcas crees que dejó la participación de miembros de nuestra asociación en la política internacional del psicoanálisis? ¿qué consideraciones tiene sobre el rol del psicoanálisis de Abdeba en el país en la región en el mundo? lo que te voy a decir es muy personal ¿no es cierto? no estoy en condiciones de responder tu pregunta de una manera objetiva porque yo me he alejado mucho de la política internacional mejor dicho nunca estuve más que por la necesidad de contactar siendo presidente de la institución ¿no? yo creo que hay una como en tantas otras cosas que hay una enorme línea divisoria norte-sur ¿no? yo creo que el psicoanálisis de Abdeba y de APA no podría dividir en ese sentido no muerden ¿no es cierto? en el norte por ejemplo quizás sí en Latinoamérica a mí en lo personal ¿no es cierto? me he sentido incómodo con analistas del norte y me he sentido incómodo a veces también con el exceso de formalización ¿no es cierto? que tienen ciertas expresiones en el psicoanálisis del norte y estoy generalizando demasiado además no conozco demasiado ¿no? digo de la IPA ¿no es cierto? por ejemplo bueno los trabajos ¿no es cierto? que se escriben tipo una revista Nature de biología ¿no es cierto? yo creo que no van para el psicoanálisis yo siempre he tomado como punto de partida ¿no es cierto? para mí como digamos referente este la el recorrido de Freud ¿no es cierto? que de pronto tiene un trabajo de cinco páginas donde dice no se entiende ¿no es cierto? y sin ninguna bibliografía yo digo si ese trabajo de Freud lo presentás en una revista oficial ¿no es cierto? no te lo aceptan ¿no es cierto? se acepta un trabajo que está muy bien formalizado pero si no tiene suficiente bibliografía si no está bien hecho si no están escritos de determinada manera con una cosa al principio con la otra al final etcétera etcétera y a mí soy muy defensor de la libertad ¿no es cierto? de la mano libre para empezar ideas me interesan más las ideas que la perfección del trabajo entonces a mí yo estoy muy separado obviamente ¿no es cierto? nosotros en seminario por ejemplo tengo muchísimos autores super respetados y respetables pero así en el contacto yo siento que no yo no me he sentido cómodo con el tipo de análisis en el hemisferio norte y creo disculparme que sea quizás excesivo y hasta mal educado ¿no es cierto? hasta he sentido en esa época por lo menos un cierto tinte despectivo ¿no es cierto? porque nosotros hacíamos cosas que por ahí estaban fuera de los estándar ¿no es cierto? o planteos fuera de los estándar o cosas por el estilo y había en ese momento gente muy muy estricta muy rígida la que estricta pero eso más vinculado a lo político que a lo científico sí 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 político y político tenemos que hablar también de una cuestión social ¿no? obviamente obviamente bueno gracias Raúl por contestar estas preguntas por acompañarnos en este viaje en el tiempo y ahora para finalizar la entrevista quisiera que con toda libertad te dirigieras a todo aquel que ahora o en el futuro vea esta entrevista pensando sobre todo en los jóvenes psicoanalistas y les dejaras un mensaje bueno no sé voy a decir una cosa muy poco comprometida ¿no es cierto? mi mensaje creo que es la entrevista misma ¿no es cierto? lo que se habló acá este que se sientan libres a pesar de que están haciendo una tarea tan delicada ¿no es cierto? y tan este trascendente para el otro ¿no es cierto? para la subjetividad del otro pero que se den cuenta que que si no son libres este no le van a dejar nada y que a veces es mejor equivocarse ¿no es cierto? que ser tan estricto que para no equivocarse no se dice nada ¿no es cierto? este que se sientan muy libres cuando analizan pero también muy estrictos en no perder la posición de analista ¿no es cierto? que es una posición de muchos despojos porque nosotros no estamos en un vínculo de amistad no estamos siquiera en un vínculo ¿no es cierto? con el paciente sino que estamos en un vínculo con el inconsciente ¿no es cierto? todo lo demás son son este herramientas ¿no es cierto? para trabajar sobre el inconsciente ¿no es cierto? y eso es siéntanse libres ¿no es cierto? y siéntanse con poder y con entereza ¿no es cierto? para defender los fundamentos del psicoanálisis cuando están analizando Hermoso mensaje muchísimas gracias Raúl por yo te agradezco mucho a vos me encantó la entrevista estar con vos también y obviamente esto bueno ya lo saben en la prueba de poder contribuir a historizar una vez por todas este nuestra institución eso es tan querida y la verdad que siento tanto agradecimiento muchísimas gracias 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 Gracias.